...liberos.cl. Ha tenido, bueno, una destacada carrera como editora, por ejemplo, del Teatro Metropolitano, periodista crónica en la segunda, también en el área de las comunicaciones corporativas. Rosario Moreno, y actualmente profesora de la Universidad del Desarrollo, y en el marco de un taller en la Universidad del Desarrollo, es donde se elaboró este libro Huellas imborrables, testimonios de niños, padres, jueces, gendarmes, directores y funcionarios de Centros del Cename, un libro impactante, un libro feroz de alguna manera, Rosario. Bienvenida en primer lugar a Airefresco, ¿cómo estás? Buenas tardes, Polo, feliz de estar aquí. Cuéntanos un poco del, primero, el porqué de este libro, lo explican ustedes en la introducción, tiene que ver, obviamente, con el impacto nacional que produjeron estas revelaciones, la muerte de Lisette. A mí, personalmente, claro, partió la muerte de Lisette Villa, a mí me hizo como un clic, no lo sabría explicar, quizás porque mi hija tenía la edad, tengo una hija y tenía la misma edad, me puede haber influido, y yo dije, algo tengo que hacer, y bueno, ¿y cómo puedo hacer algo? Desde el periodismo, que es lo mío. Entonces, al semestre siguiente, yo hice taller de medios 2, y a los alumnos los mandé a reportear, muchos de los gendarmes, jueces de familia, niños, papás, funcionarios del Sename, y ahí me di cuenta que la realidad era más espantosa de la que veíamos con lo de Lisette, y que había material para hacer algo grande. Entonces, eso fue como una pre, un prelibro, digamos. Una especie de investigación previa. Exactamente. Entonces, ahí yo se lo plantee a la decana y a la directora de carrera de la Universidad del Desarrollo de Periodismo, le encantó la idea, tuve un apoyo muy grande, agradezco eso, y me dijeron, elige alumnos. Elegí 10 alumnos de segundo año, que todo el mundo, hubo gente que me decía, pero ¿cómo de segundo son tan chicos? A ver, pueden. Si uno les exige, pueden. Y bueno, quedaron 5 en el camino, y los que llegaron al final, yo los felicito. Realmente, si se compara cómo partieron haciendo una entrevista, cómo terminaron, o sea, yo los veo ahora como profesionales. Pasaron a terceros siendo profesionales de la investigación. Y además que se encontraron sin duda con una realidad que para ellos también tiene que haber sido muy chocante, y sobre todo cuando son personas tan jóvenes. ¿En qué te cambió a ti la perspectiva del Cename como institución, de los centros del Cename como espacios concretos, después de realizar este libro, después de ver y de leer todas estas entrevistas? Porque uno tiene desde afuera una visión un poquito esquemática, muy simplona incluso, de lo que es el Cename, de las dificultades que implica el trato con una realidad que es tremendamente dura. Sí, muy buena pregunta, no me la habían hecho, y bueno, aclararlo, porque yo partí del prejuicio que, como tú dices, la mirada simplona de que el Cename tiene la culpa de todo, que todo es malo. Yo después de hacer este libro, porque también me tocó reportear, ir a centro y todo eso, el Cename es una consecuencia, es la consecuencia de unos padres que no se han preocupado, que están drogados, o alcoholizados, o dejan a los niños solos, o sea, ese niño no es que el Cename lo robe, sino que llegó porque la justicia decidió mandarlo. Entonces, un primer llamado a los papás, y detrás de eso, obvio, está la pobreza, y bueno, muchos problemas. Adentro, ya, bueno, en cuanto a los jueces de familia, también ver que antes del tema de Lisette Villa, eran bastante de llegar y mandar al niño al Cename, y después de Lisette Villa bajó en un 60% los casos de que los jueces de familia recibían. Sí, hacía fuerte una investigación que hizo, no me acuerdo en este minuto qué institución, pero salió en el diario Mercurio, el año pasado. Entonces le golpeó fuerte, y además hay testimonio de jueces que nos dicen, o sea, que después de Lisette Villa, como que nos asustamos y fue como, tenemos que hacer todo lo posible por buscar en la familia extendida del niño, buscar a alguien que lo tenga para no mandarlo a el Cename. Por ejemplo, hay jueces que decían, yo ahora veo hasta si el vecino tiene las condiciones de mantenerlo, que se quede con el vecino, y que no se institucionalice. ¿Qué otro prejuicio me saqué? Los tíos siempre son súper criticados. Claramente hay tíos que tenemos hasta el tío nazi. Hay testimonios terribles de tíos que son los, si la gente no sabe, son los que están en contacto directo con los niños y jóvenes. Los educadores de chato directo. Claro. Esos son los que están ahí en la... En la guerra diaria, claro. Ellos están en la trinchera. Sí, pero el problema, Apolo, es que hay que entender que son personas que tienen con suerte cuarto medio, que no están preparadas profesionalmente para atender niños que no son niños tranquilos, en general son conflictivos, algunos con problemas mentales, algunos con problemas conductuales, algunos muy violentos. Entonces, en el mismo caso de Bicet Villa, las dos tías que la contuvieron, que la contuvieron mal, digamos, no tenían ni una educación de primer auxilio, de qué hacer en caso de... Entonces, hay que partir de eso que los tíos están mal elegidos, digamos. Claro, hay que considerar cuánto se les paga. A ver, ese es otro tema. ¿Cuál es el tipo de calificación? Súper fuerte, porque un tío gana 600, 700 mil pesos, pero las horas extras se pagan muy bien. Y un tío se hace varios... Ah, ¿no son sueldos bajos, entonces? No. Ah, mira. Yo tenía la idea que eran un poquito más que el mínimo. No, 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 no. Y pueden llegar al millón y medio si hacen varios turnos mensuales, porque la hora extra se paga mejor. Ahora, según los testimonios que recogimos en el libro, hay tíos que llegan a trabajar 48 horas seguidas. Dime tú, ¿tú has estado 48 horas seguidas trabajando? Creo que no. Ya. Creo que no. Bueno. Creo que 24 sí, pero... Ya, ya. Creo que no he llegado. Pero ahora 24, ¿cómo te sentías? No, día siguiente, claro. Mal. Posible recibir. Yo hablé con psiquiatra y pregunté en cuanto a los síntomas físicos y a las 36 horas la persona se pone irritable, violenta, pierde un poco el equilibrio, le falla la vista, se pone tiritona. Entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos dejar a niños en manos de personas que la hacen trabajar esa cantidad? O sea, el tema laboral, el Estado, en ese sentido, estaba bastante en deuda, como lo decían también testimonios que están en el libro, del mismo Sename, que decían, o sea, el Estado dice mucho que nosotros somos, que las empresas privadas no cumplen, que nosotros somos un ejemplo, y el tema laboral parte por no cumplirse en instituciones del Estado. Estamos conversando con Rosario Moreno, ella es periodista y autora del libro Huellas Imborrables, este libro que recoge testimonios de distintos intervinientes en los centros del Sename. Quiero ir al tema de los niños, ¿cómo fueron esas entrevistas con los niños, con los jóvenes? ¿Cómo la vivieron tus alumnos? ¿Cómo la viviste tú misma, que también realizaste alguna? Bueno, yo, yo, en el caso mío, la primera vez fui una caleta sola, no la avisé a mi marido, porque sabía que me mataba, sí sabía que iba sola, iba bien asustada, iba con el celular y plata. Me tuve que meter adentro de la caleta, porque yo llamaba, ¡aló, aló! Y no salía nadie. Entré, estaban recién despertando, habían unos 15, ni desde 10 a 25 años, y fue una buena hora para poder hablar con ellos, porque algunas de las alumnas que ayudaron en el libro fueron más tarde a otras caletas, y a esa hora ya estaban enteros drogados. Entonces yo pude hablar con gente que estaba bien, digamos. Un poco más lúcida, claro. Lúcida. Pero es fuerte, muy fuerte. Yo ese día que me acuerdo que le pasé toda la plata que tenía, los quería conviar a mi casa, como que, pero ahí ya uno dice, ya, aquí me tengo que separar, desdoblar y ponerme fría, y todo el tema, porque si no, esto no va a resultar. Pero es muy fuerte, por ejemplo, ver a una niñita de 16 años con 60 cortes en la mano, que ellos se cortan no para suicidarse, sino que, según lo que dicen, sino que para sentir dolor, para sentirse vivos, son unas cosas muy curiosas, como para hacerse daño, y sobre todo en las Pascuas, Año Nuevo, que son las como fiestas familiares, es cuando más daños se hacen, cuando más suicidios hay, o intentos de suicidio, eso es muy triste. Y en cuanto a mis alumnos, fuerte también, o sea, para ellos fue muy fuerte, hubo momentos en que, también en nuestras reuniones de pauta, llorábamos, que lo encuentro bueno, porque se desahogaba, yo las contenía bastante, a veces se desanimaban, pero yo decía, vamos, dale, piensa en el foco final, que iba a ser, mostrar estas denuncias a Chile, y todo, y se portaron regios, o sea, son jóvenes de 19, 20 años, que lo dieron todo, todo, o sea, yo felicito a los cinco alumnos que participaron del libro, y que están puestos como autores en el libro, porque se lo merecen, se lo merecen. ¿Cuál fue el, porque también ustedes conversaron con directores de centro, con personas que tienen responsabilidad, finalmente, en las condiciones en las cuales viven estos niños, ¿cuál fue el nivel de acceso y con qué se encontraron ustedes? A ver, en el libro logramos hablar con una directora de centro, con esta niña monje, que fue la, la, la que le tocó en el Galvarino cuando murió Lisette Villa, en el caso de los directores de centro, porque también hay otro, creo, dice, o sea, lo que alegan es que los directores de centro son más bien un, un, una tarea como muy administrativa, de que la plata alcance a finales de mes, y como que es muy jerarquizado el Sename, según lo que dicen ellos, muy jerarquizado y, y como que no les dan espacio a la creatividad o al hacer cosas distintas. Nos tocó también, tenemos el, el caso de una directora regional, que ella considera que el Sename hace muchas cosas buenas, que en eso está molesta con los medios, en el sentido en el sentido que siempre recalcan lo malo, porque si bien el Sename tiene múltiples falencias, es mucho mejor tener un niño en un hogar que en un, en una casa con papá que, que están mal, mal tenido. Claro. A ella le tocó... Finalmente un lugar donde están sometidos al abuso, al abandono, Sí, le tocó el caso que le llegó un niñito con un hacha clavada en la cabeza. O sea, no se ha podido olvidar de eso. Y no se podía sacar el hacha porque si sacaba el hacha se moría. Entonces, era de Chiloé, lo tuvieron que traer en el transbordo, ahí cuenta toda la historia, cómo llegó al hospital. Qué horror. No, o sea, a ver, si aquí uno oye historias que uno dice es que no lo puedo creer y hay otras más fuertes que no me atrevo a decirles en la radio, que las lea el lector en el libro. Está todo eso contenido en el libro Huellas Imborrables, un libro de Editorial Planeta y hemos conversado con Rosario Moreno, su autora, profesora, además de este grupo de estudiantes que realizó esta serie de entrevistas a niños, padres, jueces, gendarmes, directores y funcionarios de Centro del Cename. Rosario, muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente. Gracias a ti.